El calibre .22LR muchas veces es despreciado por dos tipos de personas, principalmente aquellas que nunca lo han usado y se dejan engañar por su diminuto tamaño, o bien aquellas que han intentado usarlo pero de manera inadecuada, tratando por ejemplo de derribar a una presa en un viaje de cacería sin impactarla en una zona vital. Así pues, aunque ciertamente estos individuos cometen un grave error, al subestimar a un cartucho que fácilmente puede resultar letal, la realidad es que el .22LR sí que cuenta con varias desventajas, principalmente en los ámbitos de la defensa personal y del hogar, que terminan por compensar a sus múltiples virtudes para convertirlo en un tipo de munición muy bien balanceado. Pero, ¿sabes qué características juegan a favor y en contra de dicho calibre? Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos Sánchez y hoy te hablaré sobre las ventajas y desventajas del hoy ya muy antiguo calibre .22 Long Rifle. Suciedad Comenzaremos este video mencionando todas las desventajas que considero tiene el .22LR, la primera de las cuales es la suciedad que produce al interior de las armas que lo disparan, principalmente derivada de los residuos de pólvora a productos de la deflagración, pero también de los remanentes de plomo o de cobertura lubricante de la ojiva. Verás, debido a la muy pequeña capacidad de su diminuto casquillo y a los cortos cañones desde donde es disparado, este cartucho emplea un tipo de pólvora de deflagración rápida que le permite imprimir toda su energía sobre el proyectil en una distancia muy corta, pudiendo así ser disparado desde armas pequeñas sin que quede demasiada pólvora sin quemarse. El problema es que este tipo de químico propelente produce muchos más residuos que el de la pólvora de cartuchos más grandes, lo que aunado a la cobertura de cera que se añade a las ojivas .22LR, rápidamente hace un cochinero dentro del arma. Fiabilidad Ahora bien, hablando sobre la fiabilidad o relativa falta de esta del cartucho .22LR, debemos decir que, derivado de su sistema de percusión anular, en donde el fulminante está ubicado en el borde inferior del casquillo y no al centro de este, el .22LR suele ser menos fiable al disparar que cualquier cartucho de fuego central. En otras palabras, al accionar un arma que use este pequeño calibre, es más probable que el disparo no se realice de forma correcta, sencillamente porque el cartucho falle en deflagrar debido a su menos fiable sistema de percusión, lo que sin duda representa un serio inconveniente en una situación de peligro o de competencia. Sin embargo, vale la pena también mencionar que la munición .22 moderna es órdenes de magnitud más confiable que la de hace décadas, por lo que es posible realizar varias decenas de disparos sin fallo alguno, aunque la posibilidad de error en cada cartucho siempre se mantiene ahí latente. Potencia Como última desventaja del .22LR, tenemos a la mejor conocida de todas, que radica en su falta de potencia y por lo tanto de poder de parada, derivados de su baja carga de pólvora y de su ligera y pequeña ojiva, que lo convierten en un tipo de munición con serias desventajas para defensa personal, por ejemplo. Así pues, aunque un disparo de este calibre por supuesto que puede resultar letal, con frecuencia causando daños internos que acaban poco a poco con la vida de quien reciba el disparo, su falta de energía le impide generar un choque hidrostático considerable, siendo así incapaz de causar una gran cavitación al impactar sobre tejido blando, y por lo tanto, no pudiendo parar en seco a un agresor humano o a una presa animal en la mayoría de los casos. Es por esto que el .22LR no se recomienda para defensa, pues aunque es letal después de unos minutos, en el momento de la emergencia le permite al atacante continuar con su agresión. Ligereza Ahora bien, ya conociendo las tres desventajas de este cartucho, ha llegado el momento de comentar sus siete ventajas, comenzando entonces por su ligereza y su pequeño tamaño, que le permiten a un tirador almacenar una cantidad considerable de estas municiones en un espacio mucho más pequeño, que si habláramos de cartuchos de mayor tamaño. Gracias a ello, un arma de calibre .22 puede poseer cargadores de mayor capacidad y aún así mantenerse bastante baja en peso, sin llegar tampoco a ser demasiado voluminosa, lo que le ayuda al tirador a almacenar, transportar y utilizar el dispositivo con mucha mayor comodidad. Por lo tanto, aunque esta misma ligereza se convierte en desventaja cuando hablamos de la falta de potencia del .22LR, la realidad es que para sesiones de entrenamiento, de competencia o recreativas en el campo de tiro, es extremadamente ventajosa, pues te permite poseer una buena cantidad de munición sin mucho esfuerzo. Discreción También derivado de la baja carga de pólvora que posee uno de estos cartuchos, el ruido al dispararlo es mucho más bajo si lo comparamos, por ejemplo, con cartuchos algo mayores como el 380 ACP, y no se diga si hablamos de 9 milímetros para Bellum o 40 Smith & Wesson por ejemplo. Esto es muy conveniente cuando, por falta de tiempo, experiencia o cuidado, olvidas colocarte protección auditiva antes de disparar, pues no es lo mismo escuchar el tiro de una pistola calibre .22 que de una de mayor potencia, o peor aún, de un rifle de alto poder. Este último pudiendo incluso dejarte sordo durante algunos segundos, o bien, desorientarte por completo si lo disparas en un entorno confinado. Más aún, cuando le acoplas un silenciador o supresor de sonido a un arma calibre .22LR, esta puede volverse tan asombrosamente discreta como lo es una réplica potenciada por aire o por gas, más aún si se conjuga con munición subsónica de menor potencia y velocidad. Retroceso Otra importante ventaja de este pequeño cartucho, también ligada de forma muy estrecha a su baja potencia, es su muy bajo y fácil de controlar retroceso, que aún en las pistolas más pequeñas y ligeras que lo disparan, es tan fácil de dominar como aquel de una réplica de CO2 con función blowback. Esto no solo le ayuda al tirador a readquirir a su objetivo con gran rapidez después de cada disparo, sino que también puede ser muy ventajoso para aquellas personas que apenas están aprendiendo a disparar y a controlar el retroceso de un arma de fuego, permitiéndoles familiarizarse con la naturaleza de este, pero sin obligarlos a concentrarse más en su mitigación que en hacia dónde están apuntando el arma. Claro está que la magnitud de este retroceso depende también del peso del arma y de la fuerza que posee el resorte recuperador de esta, pero con un cartucho 22LR podemos estar seguros de que siempre será mínima. Precisión Gracias a su relativamente buen coeficiente balístico, sobre todo cuando se usa con proyectiles más pesados, el 22LR no tiene problema en alcanzar objetivos hasta a 50 metros cuando se dispara desde una buena pistola, o incluso hasta 150 metros desde un rifle o carabina. Por supuesto, la acción del viento siempre afectará el vuelo de una de estas municiones, mucho más notoriamente que con casi cualquier otro cartucho, pero para efectos de competencia o prácticas de tiro con siluetas metálicas, o bien para cacería de presas pequeñas a distancias de algunas cuantas decenas de metros, el 22LR ciertamente tiene una excelente precisión. No por nada muchas y muy variadas disciplinas de tiro deportivo se han desarrollado alrededor de este pequeño cartucho, desde rápidas competencias tipo Steel Challenge con pistolas y rifles semiautomáticos, hasta aquellas de tiro de precisión tipo bench rest con muy precisos rifles de acción manual de cerrojo. Asequibilidad Una de las principales virtudes del 22LR es sin duda su muy bajo costo, notoriamente menor que aquel de cualquier cartucho de fuego central, que le permite a un tirador adquirir y utilizar cientos o miles de estos pequeños proyectiles sin la necesidad de quedarse en bancarrota en el proceso. Esta es una de las principales ventajas que le permiten a dicho cartucho ser utilizado como la herramienta ideal de entrenamiento, pues precisamente gracias a que no es difícil ni caro conseguirlo por centenares, puede usarse una y otra vez en el campo de tiro para ayudarte a mejorar tu precisión y tu destreza en el manejo de un arma de fuego. Esto también le confiere la bondad de poder ser usado como un excelente medio de entretenimiento, pues disparar 200 cartuchos 22LR de forma recreativa es mucho más barato que disparar la misma cantidad de cualquier otro calibre, y no te obliga a gastarte todos tus ahorros en el campo de tiro. Variedad Este calibre es extremadamente popular desde hace más de 100 años, y por lo tanto una gran variedad de armas largas y cortas se han podido desarrollar para dispararlo, lo que convierte al 22LR por mucho en el cartucho de arma de fuego que más armas de más variada naturaleza utilizan en la actualidad. Así pues, desde revólveres y derringers hasta pistolas semiautomáticas, pasando por rifles y carabinas de cerrojo, de palanca y semiautomáticos, y llegando incluso a las pistolas ametralladoras y los subfusiles, para este pequeño cartucho existen todo tipo de armas para casi todos los gustos posibles. Por lo que sea cual sea tu preferencia en tipo de armas para deporte, recreación, entrenamiento o cacería, siempre tendrás una opción de calibre 22LR. Solo debes tener cuidado también con la calidad de estas, pues la variedad se hace presente no solo en tipos de armamento, sino también en cómo y con qué materiales se fabrica este. Versatilidad Hasta este punto, y si has puesto atención al video, seguramente ya te diste cuenta de por qué la versatilidad es, en mi opinión, la mejor y más notoria ventaja del calibre 22LR, pues he mencionado varias veces que este es usado en todo el mundo para competencias deportivas, tiro recreativo, entrenamiento formal e informal, e incluso cacería de presas del tamaño apropiado. Así pues, a corta o mediana distancia, desde un arma larga o corta, para ayudarte a mejorar tu manejo seguro de un arma de fuego, para pasar un rato de responsable y sana convivencia en el campo de tiro, para llevar al máximo tus capacidades de concentración y coordinación en una competencia, o simplemente para poner comida sobre tu mesa, el 22LR es quizás el tipo de munición más multiusos de todo el mundo. Quizás por ello puede ser desconcertante escuchar a otras personas subestimar las capacidades de este pequeño cartucho, que no por nada lleva ya 137 años de existencia. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.